Hay personas que lucen bien siempre, así sea con traje formal, informal, en fachas o en taconadas. Siempre lucen bien y en las fotografías mejor. Pero hay imágenes que nunca se olvidan, hay festejos que son para siempre, como el de hoy, cuando el tecpaneco Nervin Giovanni Yatsut levantó la vista y sonrió para todos los fotógrafos y camarógrafos que lo esperaban en la meta instalada en la aldea Alcamán. Un festejo muy bonito. Nervin es hijo de Francisco y Margarita, compite en su cuarta vuelta a Guatemala y ha ganado dos etapas en la competencia. La anterior fue el año pasado, en la etapa entre Chiquimula y Zandrate. La aldea Alcamán se vistió de fiesta y de alegría. Es una pequeña localidad que surte de hortalizas a todo el país. Es una combinación de colores que si lo trasladáramos a las personas deberíamos traducirlo en alegría justamente. Porque, si no salimos bien en las fotos, al menos buena gente sí tenemos que ser.